seguimos con esta serie de vídeos y hoy este turno de recordar cinco conciertos de pop en español si no han visto los tres vídeos anteriores que he subido de esta serie les dejo el link en la caja de los comentarios estás viendo de tour en tour y estos son cinco conciertos épicos de pop en español en méxico parte 1 número 5 parche 1982 a finales de la década de los 70 las canciones de cri cri entretenían musicalmente a los niños de méxico hasta que a principios de los 80 llegó el grupo español parchís para convertirse en un fenómeno de ventas e ídolo de masas tino yolanda gema david y oscar vinieron a ocupar un espacio que permanecía vacío para los infantes y es que la disquera que trajo a parchís a nuestro país sabía que podía ganar dicho espacio y lo hizo a través de una mercadotecnia tan funcional que los llevó a conquistar el éxito inmediato al grado de llenar un estadio azteca sólo falta dimensionar el éxito que tuvieron estos niños en serio yo creo que son las primeras personas que con una corta edad se atrevieron a meterse al recinto más complicado de la ciudad y si sabemos que la mayoría si no es que todos los asistentes eran niños acompañados de sus padres pero esto no quita el evento histórico que parche y revisó por la información recolectada de internet que no escucha se dice que se dieron cita entre 80 mil y 100 mil personas y que éste duró alrededor de 30 minutos imagínense que fueron casi 100 mil personas y sólo haya durado 30 minutos del concierto eso son el hecho es que este concierto vino a romper muchos paradigmas y dar el ejemplo de que llenar el azteca no es una tarea fácil número 4 menudo 1983 y si creen que parchees habían sido los únicos chavos en llenar el azteca pues déjenme decirles que al año siguiente menudo hizo lo mismo la diferencia es que quizá hay una cifra oficial de espectadores pues lograron reunir a la pequeña cantidad de 105 mil personas fue el 12 de marzo de 1983 cuando los a día del manager de la banda edgardo díaz y del productor nacho aguilar hicieron posible este acontecimiento la productora televisa que transmitió más tarde el concierto lo llamó la noche que el azteca cantó 105 mil personas vieron a menudo en el estadio azteca vieron es una manera de decir porque por increíble que parezca aquel espectáculo no incluía pantallas gigantes los chicos de la banda eran apenas unos movedizos puntitos a la distancia pero con todo y eso no hubo ni una queja por parte de los fanáticos por lo que pude encontrar en internet se dice que la banda interpretó 15 canciones tocando éxito hasta aquel entonces como sube tamimoto dame un beso o esta canción que lea de hoy sigue sonando en una que otra fiesta claridad estos primeros dos puestos nos dejan claro sólo una cosa quien nale la seca es sumamente difícil y siempre hay que reconocer el hecho histórico que realizaron nos guste o no nos guste un claro ejemplo es que viene el conejo malo a hacer de las suyas a la azteca en diciembre de este año y si con un sold out cien por ciento confirmado número 3 selena 1994 esta no fue la primera presentación que selena hizo en méxico pero si la última y la más importante este año se cumple 27 años el fallecimiento de la cantante estadounidense y que mejor que recordar la vez que hizo retomar a la feria de monterrey nos trasladamos a la tierra de la carnita asada y es que falla por el 12 de octubre de 1994 cuando se dio este acontecimiento meses antes de su asesinato esta era la cuarta vez que se presentaba en monterrey y según datos recopilados el estadio de béisbol registró una existencia de 175 mil personas se dice que se quedó nada de cancelar el concierto debido a que los asistentes estaban fuera de control hasta el hecho de saltarse las fallas para estar más cerca de su intérprete favorita relativamente el set list fue corto a comparación de lo que estamos acostumbrados al día de hoy pero esas 14 canciones que interpretó selena para los regiomentanos fueron suficientes para recordar este concierto toda su vida pues lograron escuchar éxitos como amor prohibido baila esta cumbia y su éxito más transcendental como la flor ellos fueron los últimos en escuchar la gran voz de selena en méxico número 2 shakira 2018 tras última presentación en méxico allá por el 2011 con su sal el sort tour en el foro sol tuvieron que pasar siete años para que la artista colombiana pisara de nuevo tierra chelangas pero esta vez asumiré el reto de llenar ni más ni menos que el estadio azteca los días elegidos serían el 11 y 12 de octubre del 2018 iniciando en méxico su gira latinoamericana el dorado world tour en ambas fechas la pirotecnia fue la señal para el comienzo aunque la primera tuvo un retraso por una fuerte lluvia y tras proyectarse una serie de fotografías de ella en diferentes etapas de su vida desde bebé hasta la época actual la rubia que apareció en el escenario a paso veloz y con una gran sonrisa en el rostro buenas noches méxico fueron sus primeras palabras antes de interpretar estoy aquí y donde estás corazón la nostalgia había comenzado seguidores mexicanos y muchos provenientes de varios países de habla hispana curaron de principio a fin más de 20 temas que entregó shakira durante casi dos horas de show la colombiana hizo un recurrido por toda su trayectoria artística desde las baladas hasta su evolución en los ritmos urbanos y a pesar de que ya han pasado varios años desde que shakira inició su carrera sus característicos y peculiares movimientos de cadera siguen siendo fenomenales y enloqueciendo a más de uno los éxitos no podían faltar y canciones clásicas como hipstone light si te vas e inevitable sonaron para diletar a sus fanáticos más antaños pero además también interpretó sus canciones un poco más urbanas como chantaje perro fiel y la bicicleta pero el momento más emblemático del concierto fue sin duda cuando empezó a sonar la canción más rompe madres de la vida antología hizo llorar a más de uno esperemos que pronto la tengamos de vuelta en méxico y no vuelvan a pasar otros siete años Número 1 Juan Gabriel 1990 el recinto más importante de la cultura en méxico cambiaría por completo en 1990 del 9 al 12 de mayo la orquesta más importante del país se pondría a servicio de uno de los artistas más grandes en la historia moderna Juan Gabriel hoy a 32 años del estreno del álbum en vivo celebramos la historia y leyenda de Juan Gabriel en el palacio de Bellas Artes para que se den una idea los boletos para ver a Juanga en Bellas Artes no solo se agotaron sino que llevaron a muchas personas a comprar los tickets en reventa y con precios altísimos de 70 mil a 300 mil pesos de la época al final el evento incluso tuvo la presencia de varias figuras relevantes en méxico pues hasta el entonces presidente de méxico Carlos Salinas de Gortari fue a escuchar al libro de Juárez lo sucedido durante esos cuatro días de mayo de 1990 se convirtieron en historia pura un Juan Gabriel vestido con un traje adornado con lentejuelas doradas logró que miles de personas de diferentes clases sociales se unieran a través de su música durante un show de casi tres horas pues este los cautivó con canciones como Amor Eterno, Querida, Yo no nací para amar y cada uno de sus éxitos que lo han convertido en leyenda Juan Gabriel logró muchas cosas durante su vasta trayectoria pero si algo es seguro es que su show en el Palacio de Bellas Artes de 1990 se convirtió en un antes y un después en la historia de la cultura popular en México por esa y muchas cosas más es que a seis años de su partida su ausencia sigue doliendo más que nunca esto sería todo por este video en la caja de los comentarios déjame saber que otro concierto de pop en español te gustaría que revivieramos en próximas partes si les gustó el video me ayudarían mucho dandole like y suscribiéndose gracias y nos vemos en la próxima gracias